Las fake news o la posverdad son aquellas notas que tienen la finalidad de simplemente entretener y malinformar a la persona. Esto contrasta mucho con las notas o las noticias que tienen que ver precisamente con informarnos, establecer un criterio y establecer una postura objetiva al respecto de un fenómeno o de una situación. Ahorita en lo que viene siendo la pandemia hemos visto con mayor fuerza el impacto y las consecuencias no tan favorables que nos pueden llevar el precisamente nosotros consumir notas falsas o notas que tienen que ver con la posverdad. Y eso tiene que ver precisamente con la cuestión de generarnos un pasmo cognitivo, es decir, estar atolondrados, estar un poco influenciados y sobre todo determinados a partir de lo que tiene que ver con el consumo de nuestra verdad. Es en este sentido que desafortunadamente hemos visto a mucha gente influenciada, mucha gente determinada por este tipo de notas. Y al final de cuentas, en el ámbito de la psicología, nosotros hemos observado la importancia de identificar y sobre todo de generar un consumo responsable de las noticias que nosotros estamos observando. Es en este caso que la Organización Mundial de la Salud ha establecido algunos parámetros para que nosotros podamos observar qué es una nota falsa y cómo es importante evitarla para no malinformarnos. Es en ese sentido que en primera instancia tenemos que checar las fuentes de información, de dónde se está extrayendo la información de la nota que nosotros estamos recibiendo. En segundo término, evitar lo que tiene que ver con la infodemia, es decir, esa tendencia que nosotros actualmente tenemos al respecto de querer estar informados en todo momento y no masticar esa información. Es decir, sigo consumiendo, consumiendo y consumiendo información pensando que eso me va a generar un criterio cuando no identificamos que nuestra mente, nuestro cerebro se puede saturar con esa sobreinformación y generar precisamente este shock cognitivo en donde no puedo interpretar y no puedo de alguna manera acomodar la información en la que yo me estoy basando para poder conducirme en mi cotidianidad. Es en este sentido que precisamente notas que tengan esta connotación emocional o sensacionalista, donde adjetivos como catastrófico, imperdonable o cosas de ese estilo, pues de alguna manera estén bastante presentes. Entonces, es en ese sentido que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que seamos consumidores o nos sugeriría que fuéramos consumidores de información más críticos, más analíticos y que sobre todo pues nos demos a la tarea de desmenuzar esa información, siendo unos consumidores más responsables de la realidad que estamos viviendo.